Carajo, ¿les están preguntando? ¡Contesten, carajo! ¡Ay, mira los ojitos rojitos! ¿Qué te sacaron del retiro? ¿Tony Stark con cáncer? ¿Qué con ese infeliz que importa? ¿Está Chucky? ¡No luchan en el estuche! ¿Qué tal, ratónitos? Nos encontramos en el camerino de LOL Cuarta temporada Su dios, el escorpión dorado estará presente Para darle por fin de nueva cuenta Rating a esta chingadora Pero vamos a hacer el escorpión suelto En el detrás de cámaras de LOL En este momento ya sabemos los resultados Ya sabemos a quién mandan la chingada primero A quién mandan la chingada después Quién salió, quién nunca salió Ya sabemos todo Pero no les voy a espoyar nada La camper Mario Ese es el nombre clave que teníamos Yo era Mario Y este pendejo Del pinche Platanito es Luigi Y así también eran todos Nombres clave Buenos días a todos Mira qué bonita pinche familia La foto familiar Vamos a hacer fotos Fotos de esta piche cuarta temporada Con varios ancianos Gente desconocida Salida de retiro Y hay uno que otro pendejo En una transición De ser payasito En algodón de la calle A ser un pobre pendejo Vamos a ver qué pedo por acá Mira, me encontré un pendejo Ay, güey De Casasola y Borrego Son dos Esos brujos me cagan El Casasola y el Borrego No me toques pendejo No, no, no quiero que toques mi celular Porque puedes echarlo a perder Porque nos quieres ganar Ya somos enemigos pendejo No podemos hablarnos Y no podemos hacer amistades Nada más quería ayudarte ¡Cállese carajo! No me ayudes ni madres ¿Qué me viste cara de Albertano o qué? Solo quería que el encuadre estuviera ¿Cuál le encuadre? Está bien Porque lo tengo así a gran angular Vamos a ver a quién nos encontramos aquí ¿Qué pasó? ¿No que habías dormido muy bien pendejo? Ay, sí No mames Descansé a toda madre No hombre Estoy entero Pinche tan idiota ¿Qué pasó a mi camarero? ¿Te estabas grabando? ¿Te estabas grabando desnudo? ¿A quién le estabas mandando tus fotos ahora? Pinches videos pornográficos Puercos cochinos ¿Está Chucky? ¡Chucky! ¡Chucky! ¡No mames! Me encontré un vagabundo ¿Cómo estás cara de mi miembro? Bien, ¿y tú? Bien, vengo a revisar ¿Qué tipo de drogas usan los artistas de aquí? Las guarda él ¿Qué tipo de drogas utiliza José Eduardo? ¿Tiene él o las tienen ellos? Las tienen ellos ¿Esto qué tiene? ¿Clemuterolo o qué tiene? ¿MD qué? ¿Qué es? M ¿M? ¿MD? ¿MD? ¿Así es? ¿Sí? ¿MD? ¡Ay sí! ¡No le sabes! ¡No mames! ¿Tony Stark con cáncer? ¿Eres o no eres? Hashtag rescatemos a Tony Stark La pareja mixta La pareja mixta Tengo entendido que es la única pareja mixta Viceversa y versátil que se encuentra en este lugar Es correcto Correcto, gracias ¿Tú eres Cecilia Suárez, cierto? ¿Tú eres Maluma? ¿Qué tal Maluma? ¿Cómo estás? Torey, torey Mira, les presento la casa ¿Qué tranza? Buenas, buenas Ay, sus piches camarotas No mames ¿Sí sabían que los celulares también graban en 4K, verdad? Sí ¿O no saben? No mames Mi de Galay haciéndole bullying laboral a la producción Hola, te viniste bien moderno ¿Quién te vistió hoy, Sofía? Mi abuelita Mira, ayer la producción Qué chingón que esté Luisito Comunica, ¿no? Aquí, chingándole Pero como que ya le falta pelo Sí, se estresó mucho en esta temporada Vaya dato perturbador Sabía que iba a trabajar con mi hijo Y dijo, no mames No mames Vamos a grabar unos promos ¿Esa es la que sigue? Pero estoy con un pinche cegatón Yo sí estoy bien ciego Dato curioso Tiene haciendo 400 millones de años de televisión Pero al señor le gusta que le pongan un chicharo en el culo Y a veces en el oído Probamos con una pinche sesión de fotos De que vamos a hacer como acá, tipo Mario Kart A ver qué tal se pone esta madre ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pedo? ¿Esto es LOL Senectud o qué? Mira, mira un pendejo Bienvenido, ¿qué cabrón? No mames Yo soy un pinche inmortal 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 el santo, Blue Demon No mames, va a ser inmortal ¿Qué pasó cabrón? ¿Qué pasó mijo? Qué gusto me da saludarte ¿Qué pasó mijotito? Me saludas a tu jefa ahora que la veas Yo no tengo jefa pendejo ¿Fajiste a tu mascota o no? Aquí lo traigo entre las piernas Si quieres, si te interesa ¿Qué? ¿Ya estabas practicando no reírte o qué? ¿Qué pasó Gremlin? ¿Cómo te va hijo? ¿Y tú? Oye, tranquilo viejo Oigan, el nomito de jardín es para allá Para justamente la... Pregúntale a tu madre por la que trae el nombre de jardín Hijo de puta ¿Por qué te echas rebecito? Porque estoy sudando, soy señora menopausia Entonces, si tú también quieres ¿Me quedas ahí? ¿Y tengo que decir eso típico? Sí Sí Típico, les decimos No es obligación que vea el rol Cuarta temporada Y ustedes entienden Es obligación Mira Ahora yo leo Natanito es un pobre pendejo De todos modos, véanlo Aunque esté todo idiota Ahora vamos a grabar un pinche sketch Con unos chavos que van comenzando Que me pidieron una oportunidad Los derbeceses Y ese pinche cabeza de algodón de azúcar ¿No quieren chingarse otra camarita? Mamá, hasta aquí sí hay presupuesto Hay escorpiones al volante que no tengo estas cámaras Ya este es como el día 87 de promoción Yo sigo muy apenado con él Se los juro Que yo sigo diciendo que no hice nada malo Más que reírme Eso ustedes lo descubrirán ¿Quién creen que se haya reído primero? ¿Ese pendejo o yo? Ya lo descubrirán ¿Qué tipo de drogas consumes tú, señor Platanita? Se apagó Se apagó Sí, este... ¿Cafeína? ¡En exclusiva! Platanito, traga cafeína a lo pendejo Y los ojos de... Y los ojos así todos pendejos Ay, mira, los ojitos rojitos Ay, hasta parece que le metieron un putazo dentro de LOL No manches No te burles, culero Me aventaron champaña a lo pendejo ahí adentro del ojo, güey No mames, ¿cómo te dejaste? Y el derrame de este otro Es una pincha cachetada que me dio un pendejo Ahí adentro No mames, hijo de... ¿Quién fue el hijo de su puta madre? Pendejo con una máscara, güey No mames, cabrón ¿Quién vino? ¿A poco vino el santo? Hasta ya te están saliendo canas, culero ¿Ve, güey? Güey Si la verga no hace calicia, güey ¿Ve? ¿Ve? El pelu... Tú eras embajador del peluche en el estuche Y ya tienes canas Ya tengo canas aquí, aquí ¿En qué momento? Ay, híjole, no te puedo enseñar Pero tengo canas también en otros lados ¿También tienes tus rayitos allá en el chiquistriquis? Sí, sí, pero como me doy mi podadita no se ven Miren nada más, vean Vean los camerinos Los campers de todos los pinches mortales Y el de Eugenio al revés No pinches mames Aquí, aquí vive su majestad Está ahorita su majestad el Lord Farquaad Burra de Shrek Aquí vive el... ¡Mira nada mal! ¡Uy! ¿Quién osa bajar desde sus aposentos? No sé ni qué... Osa es un pinche animal femenino Uy, ya dice groserías ¡Era exclusiva! Eugenio al revés Rompe los acuerdos con Disney Y Family Friendly ya no es No, digo groserías nomás cuando te veo Cuando no, soy una persona decente ¡Ay, ajá! Ay, por fin Otra temporada que va a tener rating ¡Vaya! ¿Cuáles son tus expectativas, señor Visco Garay? Videgaray, pendejo Videgaray, pendejo Yo sé que no fuiste... Yo sé que no fuiste a la escuela Que eres un pinche iletrado, analfabeta ¡Ah, mamoncita, mija! Sí, pero ¿cuáles son tus expectativas? No estamos hablando de mí Esa es mi expectativa ¡No mames! Ya lo han intentado y nunca han podido Estaba yo muy nervioso Pero dije, ah, va a estar el pendejo del escorpión dorado Ese güey no me hace ni tantita gracia Está echando a perder esto No mames, está echando a perder esto Porque... ¡Ya viene el culo! Y luego, pues, tengo toda esta gente que está acá Mira, déjame presentártelo Mira, él me pone el micrófono Él me pone los calcetines Él me pone los calzones Ella me pone la camisa Ajá ¿No? Entonces cada persona Me pongo así, nada más ¿No? Y pum Te visten de padrecito Exactamente ¿Por qué? Yo soy... Yo sí soy un dios No, 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 no Bájale a tu pedo, cabrón Pero no... ¿Eres mamón como jefe? ¿Eres culero? Así que les gritas a la gente Pregúntales Pregúntales para saber si los corro, ¿no? No, no ¿Ves? ¿Ves? No, güey A ver, carajo ¿Les están preguntando? Contesten, carajo Señor, sí, señor Ahí está ¿Ves? No se le estén diciendo, viejito, nada más Porque ya se le ve la pelona Y en televisión siempre se la cubre Lo que pide un pinche divo como tú Mira, pedí jamón y queso Y me trajeron palomitas Mis refrescos ¿Tu refresco? No, hombre Mi bocina Wow, esto es opulencia Mis dulces Qué bárbaro Tus flores Mis flores Ya no están al cien Se ve que traes una vibra bien chida Pero me transformas Porque la gente está quejando porque todos tienen camerinos así Pues así chiquitos de dos por dos Y tú de tres pisos Porque están los perros y hay razas Ah, le estás diciendo perros a todos los demás concursantes, pendejo No, no, nada más a ti No, no, yo tengo uno igualito ¿Ah, sí? A huevo No, no, pero esta aquí no cabe El mío tiene cinco pisos Ay, güey, cinco pisos Bueno, está bien ¿Qué pide un divo como tú en su camerino? ¿Qué es lo más exótico? Pido mensajes de O sea, que cada vez que alguien que llegue haya mensajes de amor ¿Cómo nos puedes compartir alguno? Por ejemplo, ese que está ahí, mira ¿Ese de quién es? ¿Qué dice? Dice Vive cada instante Ama más allá de las palabras Sonríe a cada momento Ay, qué hermosura Sí, güey, porque me inspira Entonces yo pido que cada mañana Me dejen frases inspiradoras Por favor, dígale que no mames, ¿no? Y la gente pregunta ¿Tú vas a ser concursante o qué pedo? No sé todavía ¿Todavía no se sabe? No, no, no Es una sorpresa que todavía no sé cómo vaya a ser Yo te invito O sea, yo te ofrezco a invitarte a mi canal Si el tuyo no está pegando Porque Mira, yo realmente gano de irme de viaje con mi familia Regreso y ya chingué todo el año Ah, qué chico eres Pero Ya para entrar por segunda vez a esta chingadera Y Mira, para que veas Qué tanto poder tiene la familia en mí Dije, va Si mi suegrito Me lo pide, voy Si mi pinche cuñado favorito Quiere que esté junto a él Le digo que se espere Primero voy con José Eduardo Y después ya iré con Badir Bueno, pero entonces no es por necesidad Que estés aquí No, pero para nada Aquí yo ni cobro Entonces es puro amor al arte Pues por supuesto Yo no vivo de dinero De esas pendejadas de mortales ¿Qué se siente? Que todos los derbez son tan pesados Pero tan pesados Que hasta tú fuiste el que mejor caíste De todos los viajes con derbez Pues yo me llevé las dos temporadas Entonces Pues eso no lo puede negar nadie ¿Eso habla bien de ti o mal de ellos? Las dos Tanto bien de mí como mal de ellos Pero pues este Pues es que cuando uno lo trae Hay gente que nace con estrellas Y hay unos que nacen estrellados En la excusa José Eduardo dice que Badir Y Aislin Son unos pinches pesados Y Alessandra el doble No No Vean Así se ven las cámaras Chingo de cámaras Creo que son como 50 y queúbole Y ahí están en 4K Para que se vean las pinches risotadas De todo el mundo Esto es la copa LOL Que de hecho ni fue así Pero de que hay más presupuesto Hay más presupuesto A mí me tocó Una pinche pelotita Toda culera Y miren Ya hasta orejona hicieron Que tal tu pinche lugar despreciado O sea ¿Para qué pides dos sillones? Cuatro Ni que tuvieras aquí a toda tu familia Yo voy a explicar wey Mira es que te digo O sea hay niveles O sea yo por ejemplo Que estoy muy ocupado Tengo una sala de juntas ¿No? Ah sala de juntas Y digo a ver Necesito una sala de juntas Entonces para no tener que sacarlos Nada más me meto allá Y ya no tengo que sacarlos Más bien para no tener que Tú salirte wey Tú por ejemplo ¿Tú si tienes que sacarlos? ¿Yo? ¿Tú quieres sacarlos o no? Yo yo Es muy amigo mío ¿Quieres sacarlos ahorita En chinga? Le digo Este es el asistente de los calzones Le digo a él ¿A poco vas a entrar a esta chingada? Sí wey Pues es que ¿Qué te digo? Me invitaron Y pues vamos a despedazar gente ¿No? O sea ¿Vas a ser pareja Con alguien de guerra de chistes? Con el boreque O sea Abriste al pinche Radamés de mierda Sí cierto Una comida corrida Te alcanzó Es que soy una persona sana Tú has de comer Tú has de pedir detrás Ah pues si tú comes sano Apúntalo para que lo digas Y desgracia Ay wey Como si lo acabaran de inventar O sea Huevo Inclán lo inventó Yo inventé Inclán 65 wey Oye por cierto Hablando de Inclán ¿Quién metiste esta temporada? A esta nueva temporada Metí A Platanito El gran comediante ¿No? ¿Ese mendijo qué wey? Es un gran 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 Comediante Payaso Y comediante Ese lo metí yo Nada más para tener a quien agarrar las apes Así que no le mientas a la gente Dile la verdad wey O sea no teníamos ya más presupuesto Y te dije wey échame la mano Y me dijiste Sí ahorita ando muy bajo en mis redes sociales Nos echamos la mano mutuamente Y por eso aceptaste Yo porque no cobro Porque yo vivo de amor Y yo primero la familia Dije suegrito con todo gusto Ahí voy le hago el pano Ay hijo que wey Estamos aquí en los pinches ensayos De un pinche sketch ultra cabrón Ya saben como si fueron actores de verdad Sí tiene todo aquello que a mi me falta Él es todo aquello que yo no soy ¿Cómo qué? Bueno por ejemplo Él es bien pendejo y yo no No estás grabando pendejo No se puede grabar No estoy grabando eso en vivo pendejo O sea no sé de dónde eres Ya me había espantado Tenemos a El Estaca y Videgaray No mamá lo sacaste del incendio Ah pues están jóvenes ¿Cómo van a estar jóvenes? Podrían ser tus abuelos imagínate Bueno eso sí Eso sí Este tenemos también Alborrego y Casasola Otras no mamá ¿Qué pedo wey? Y este es Pues wey es que el humor de Es el humor que funciona No todos es youtubers Y no todos es agarrar una cama y decir A ver pendejos No todo hay humor Más elevado Como de chistes corrientes No pinches mames No les he dicho a nadie Quién llegó al último Quién se salió al principio Quién ganó No les he dicho a nada Nada No les vamos a dar spoilers Pero el pendejo del pinche borrego Nada más Tuvo un día de la verga ayer Se divirtió Pero fue día de la chingada Porque fue uno de los cachazapes favoritos De toda la pinche casa ¿No? Más tuyo No es cierto wey Yo soy bien respetuoso Pero aquí el pedo Es que al siguiente día de grabar Teníamos que hacer fotos Entrevistas Entradas y todo De lo que iba a pasar Antes de entrar a lo que entramos Digamos que esto es en pasado Esto es para lo que van a ver Todos los medios de comunicación Las pancartas Los comerciales Todo ¿Me puedes quitar la gorra? Bueno Aquí Aquí tiene un surco Miren Y esto ha pintado Le he pintado Y también aquí Y también aquí Y también aquí Por cierto Hijo de cepillín Te mando a saludar Te mando un abrazo Pinche uno Sin Yolanda Hijo de cepillín O sea ¿Es cierto Que abrieron al pinche Radamés Porque les caga la madre? Sí Es correcto Nos caga la madre ¿Por qué la abrieron? Porque regresó con la Wander ¿Cuál es tu versión? ¿Por qué abrieron al Radamés? Es que Le gusta la ñonga Y aquí No va a ver Cómo se la den Se va a poner mal Van a armar putazos ¿No? ¿Quiénes? Ay como si no Como si tú fueras muy buena copa No mames Ya de queso Oaxaca Videgaray Ten tu respeto Ya nos exhibiste ¿Qué tal quedó el queso Oaxaca? ¿Qué tal quedó el queso Oaxaca? ¿Me dio el gatazo? Sí Esto es lo que traes Vamos a ver Qué tipo de calzones Tienes Ni tienes calzones aquí No Ni tienes calzones No Déjame ver Estos calzones ¿Qué? ¿Por qué están sucios de ahí? ¿Son cacheteros o qué? Traen como caspa No mames Casi no tapa a Ray ¿Cómo no lo dijiste ayer? Primero levanten las palitas así Casi no lo tapa Vas a salir de chido Vas a decir Salieron No aparte Cierra los ojos Ahí está Ándele güey No mames Qué asco ¿Soy lindo o no soy lindo? Sí Ándele Lindísimo No me golpeé otra vez No me golpeé No Ay bueno Porque el otro día pasé y sin querer Pasé rápido y con el codo ¿Cómo se llama tu nombre? Para la gente que Yo sé que eres conocidísimo Pero por si alguno no te conociera ¿Cómo se llama tu nombre? Ray Contreras No mames Ray Contreras ni existe Ese es nombre inventado Se escucha nombre inventado eso Es un nombre Así se llama Ray Contreras Si son amigos O nada más se juntaron Por el pinche varo ¿Desde cuándo son amigos Del pinche Ray Contreras Y tú? Como desde hace cuatro años Mames Uy Toda una vida de amistad Qué bárbara ¿Y qué comes? ¿Te pides algo de comer así en especial? Soy vegetariano Por eso pido flores Ah Por pura verdolaga Verdolaga Y también tengo ¿Qué más tengo? Ah mira ¿Qué es eso? Mira también aquí Palomitas de maíz Hombre Qué presupuestazo hay aquí Tenemos también a Carla Y a Isabel ¿Y si quieres a Carla? ¿Tú? O a Isabel A ver tú ¿A quién de las dos quieres más? No a Isabel ¿Y tú? Ah en el hecho se va Hoy a Carla Yo no quiero sacarla ¿Por qué no? Porque yo quiero que se quede en la casa Y ojalá gane Bueno el punto es que tuvieron que reconstruir Al pinche borrego Todo me hicieron de principio a fin Para poder machar con lo que van a ver antes de lo que va a pasar Que ya pasó El brazo que tiene el brazo izquierdo Tampoco es de él Dejé cuatro dedos en la casa ¿Qué leyes dijo? Y luego tenemos a Alexis de Anda No mames Es que vas a meter a Alexis de Anda ¿No te acuerdas qué fue? Aquí se trata A ver Eugenio Aquí se trata que las temporadas de LOL Si va a repetir alguien Por lo menos que sea alguien entrañable Alguien talentoso Alguien que tenga rating Alguien que haga reír O que tenga seguidores No Alexis de Anda Alexis de Anda Para que Y Ray Contreras ¿Sabes quién es Ray Contreras? Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Pero está bien Conmigo tienes y te sobra Estamos aquí en vivo Grabando un sketch Que próximamente verán No podemos todavía revelar nada Ajá Es en vivo Estamos ya Mira Cinco mil seguidores Cinco mil seguidores Voy a dejar que se conecten Un poquito más de gente En este momento Hola Hola amigos Saludos a Jesucinta28 No podemos decir nada todavía Pero ahí se ve LOL ¿Verdad que todavía no podemos decir nada? No Ah Lo engañé Se cabrón No mira Este es el vestidor Y entonces Los que son bien pendejos Pues nada más agarraron sus maletas Y las pusieron por ahí Pero Los que son chingones Que ya teníamos experiencia Podríamos agarrar Cualquiera de esas madres Que están ahí Para utilizarlas a nuestro favor Yo por ahí me encontré Cualquier cantidad de pendejadas Vean cómo se hace la magia Con un pendejo Seguridad Seguridad Ten cargo Por favor Seguridad Que quiero un cinturón de seguridad No, sácalo Sáquenlo por favor Yo no me saco No me sacan Yo me saco Solo Mira Mira cómo me saco Solo Mira Y que me traigan Más botellas Para quitarme Este sabor De su sudor Y que me apunten En la cuenta Toda la desgracia Que dejó Que con este infeliz Te importa ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Te importa? ¿Cómo le digo? Que la vamos a la repensión Que te vale más Este amor ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo le digo? Que te fuiste Demasiado Y que nadie te ha querido Yo como yo Hacer la vida Como yo Así en la vida Como yo No te hablo ¡Suscríbete al canal!